Hoy presentamos, contigo me vuelvo psíquica Tienes que golpearlo Linda, por favor usa la escalera O al menos deja que lo haga yo Estoy bien, Bob Debo encontrarle el punto débil Ni, voy a ir para enderezarte las piernas, ok Hola, ¿qué tal chicos? Hoy voy a reaccionar un nuevo episodio de esta suculenta, deliciosa y sabrosa Serie llamada Poxburger El episodio número 16 y 17 de esta cuarta temporada Que seguramente va a estar súper increíble Espero que no olviden suscribirse Y comencemos, por favor A ver, ¿qué pedo con esto? ¿Qué sorpresa nos traerá? Listo, ¿listo? Ya está, debes tener un poco de fe No soy una torpe idiota que no puede ¡Ay linda, por Dios, estás bien! Estoy bien, Bob, solo me resbalé ¡Auch! 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 Parece que eso dolió, ¿no? No es gracioso, Bob La cuenta, por favor Parece que dijera la cuenta, por favor Pero en realidad debo irme Así que, la cuenta, por favor Oh, oh, me falta la billetera A lavar los platos Espero no haberla perdido Odiaría que me robaran la identidad Seguro te la devolverán enseguida Deberías buscar en el baño Vale la pena Esta es mi oportunidad de sentarme en su silla y vivir como Mort ¡Oh! ¡Oh! Tenías razón detrás del retrete ¡Qué bien! También había una banda elástica, una canica y un cepillo de dientes ¡Son míos! Debe ser un teleoperador ¿Hamburguesas, Bob? No, no quiero refinanciar nada Ojalá pudiera Por desgracia, mi único bien es mi... Mi auto y mi... ¡Hola! ¡Ay, me colgaron! ¡Qué extraño, ¿no? ¿Qué? Linda sabía quién llamaría ¿Y dónde estaba la billetera de Mort? Dos predicciones juntas Prueba con una tercera, mamá De acuerdo La próxima persona que entre será alta, morena y guapa Sí, claro estoy aquí Gracioso, papá Gracias, hijo De nada Ya sé qué ocurre Alguien se golpea en la cabeza o recibe un relámpago y así adquiere una habilidad psíquica Ok Claro, claro es eso Todo estuvo borroso por un segundo Allí se debe haber desatado, como pasa con los perros, que se desatan de la correa Me parece que están exagerando No, yo siempre creía en esas cosas Quizás esto me está sucediendo a mí porque soy receptiva No te está pasando nada, Len, porque estas cosas no son reales Solo fueron dos pequeñas coincidencias Así llamo mis testículos Malvavisco está en la casa What the fuck Ok, ok Tres aciertos Eso sí que es una maldita locura, eh Linda Ojito que tiene superpoderes La malvavisco Alta, morena y guapa Ya está aprobado, mamá Es psíquico Bueno Guapa, guapa 50-50 Pero lo importante es que lo acertó, eh No, no, no lo es malvavisco No es guapa Está buenísima Bob, no sabía tus gustos secretos Son rojos No hay dudas, papá Admítelo, mamá tiene poderes Prométeme que usarás tus poderes para el bien, mamá Promételo Lo prometo, lo prometo Linda psíquica, ¿cuál es tu poder especial? Puedo romperle la espalda a cualquiera Bob, ven aquí Asentones Muy bien, pero solo esta vez Justo es Ahí está Muy bien Ahora recuéstate Malvavisco, ya déjame en paz No me estás ayudando La madre, qué god Qué nombre más epicardo, eh Malvavisco Es un nudo, es solo eso Ay, mi ojo Sí, de verdad, mamá Es psíquica Todo será mucho más fácil Podrá adelantarnos la próxima moda adolescente Sombreros para traseros que se ponen en el trasero No, me refiero a que podremos ganar algo de dinero Pero debemos averiguar si los poderes son verdaderos Mamá, ¿en qué número estoy pensando? Ay, no otra vez Ah, cuatro No, nueve No, 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 cuatro No, 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 nueve ¿Eso es cierto? No sé, ahora solo puedo pensar en el nueve Era ese No, Tina ¿Qué número pensaste al principio? Ah, creo que era cuatro o nueve ¡No! Se me está borrando del cerebro Eso no prueba nada Mamá, ¿cómo predices las cosas? ¿Cómo lo haces? Cierro los ojos y aparece una imagen en mi cerebro Eso se llama pensar, Lynn No espero que lo entiendas, Bob Eres incapaz de entender el reino de la psíquica Y sabes qué, lo lamento por ti Vamos a terminar con esto Papá, hazle una prueba Está bien Si eres psíquica, deberías poder decirme lo que estoy poniendo en este tazón Cierra los ojos No tienes que hacer ese sonido Sí, tengo... Dame las manos, Bobby Dame las manos, tengo que sentirlas Vamos, dame las manos Es una naranja Una naranja What the fuck ¿Cuatro coincidencias? Eso es excesivo, eh ¿Y si era la única fruta que había? Ok Es muy sospechoso lo que está sucediendo acá Increíble, wow No, 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 es increíble ¿Es una naranja? ¿No tiene poderes psíquicos? No, no tiene Sí, tengo No, 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 solo yo hago el sonido Tú no lo hagas No, 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 se me aparece una imagen Es una jota ¿Hay alguien en tu vida cuyo nombre empiece con jota? Sí, mi contador Jeffrey Oh Oh, pero se escribe con g Oh Oh, pero es judío Oh, no Adivinaste, voy a encontrarme con él más tarde Ahí lo tienes Claro que sí, acaba de decírtelo Sí Parece que a alguien le están devolviendo los impuestos Muy bien, una buena predicción Este año será inolvidable A mí, a mí, ahora a mí Fuera de mi camino Muy bien, muy bien Bueno, tranquilos Dame las manos, Teddy Ah, están pegajosos Mort, basta Mort, déjala que piense Veo un color Veo un color Es tu color favorito Bien Es un color primario Eso sí es increíble Es, estoy eligiendo la tonalidad en robo Azul No Azul No Verde No Mejor di todos los pinches colores, ¿no mames? Ah, amarillo Sí, amarillo Sí Bueno, la acertó a la tercera Como lo supo Wow, en el intento 17 Pero adivinó, lo adivinó Bueno, estoy viendo algo más Algo amarillo Amarillo qué No Taxi No ¿Es una casa? No ¿Una camisa? No ¿Un vestido? Sí ¿Un vestido? Sí ¿Un mujer de vestido amarillo? Sí Bien, ¿qué más? Ah, el cambio ¿Qué pasa, linda? Cambio chico ¿Cambio chico? Sí, encontrarás una moneda de 25 centavos No de 5 ¿Y eso quizás cambie mi vida? Sí No Sí, no Lo sé Conoceré a una mujer con un vestido amarillo Y hallaré una moneda No es una búsqueda del tesoro No lo sé, pobre Teddy Se va a tardar toda su vida buscando a la chica ideal Teddy Lo es para mí Adiós a todos Ah, debo descansar Ya sé cómo podemos usar los poderes de mamá para beneficiarnos económicamente ¿Cuál es el plan? Tiene que ver con los caballos y dinero para todos Deportes ¿Caballos? ¿Apuestas? Dinero Hamburguesas No siento, pero es que me cagan los sonidos que hace Hola niños, ¿qué tal la escuela? Aburrida Ah, divertida Bueno, como sea ¿Qué pasa? Su madre está chaffeando Psíquica gratis con su pedido Veo algo con forma de campana Sí, campana ¿Quién se hace una campana? ¿La campana de la libertad? ¿El censo? La campana de la libertad La campana de la libertad Mi ex vive ahí Debo ir y comer uno de esos bocadillos típicos Gretchen, búscalo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Ve a buscarlo Esperen a que me vea en Filadelfia Hola, Bob Hola Adiós Y aléjate de los trenes Compraré un billete de tren Gretchen, vuelve aquí No, 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 no Quizás esté bien ir en tren Parece que eso funcionó, Lynn Sí, eso estuvo bien Acabas de mandar a una mujer adulta a otro estado Porque dices que tienes poderes psíquicos Sí, así es Chedo Yo creo en ti, mamá Gracias, Luis Tienes un don Eso hará que algunas personas se pongan nerviosas Si fuera en 1980 te quemarían por bruja Exacto Cambiemos de tema ¿Qué nombre te gustaría más? Roca de mar Orgullo de Detroit Trasero de lodo O castrando al lirio Qué forma más peculiar de poner el nombre a los caballos Sí, sí, sí Ah, lirio Yo elegiría el lirio ¿Para qué es? Te cambiaremos el nombre a Tina Ah, qué bueno que no elegí trasero del lodo Bueno, chicos, mamá eligió el caballo para la carrera de mañana Ahora necesitamos dinero para la apuesta ¿Tienen dinero? Si me estás pidiendo que vende el pelo La respuesta es no Tina, ¿te quedó algo de tus ahorros? 82 con 40 Pero con intereses podría ser un poco más Hace tiempo que no lo reviso Quiero sorprenderme cuando lo haga Genial, apostaremos 82 dólares Cobraremos las ganancias Y las dividiremos en tres Por tres, pero soy la que pone todo el dinero Pero fue mi idea Y Tina es tu hermano Probablemente Y nos pasaremos el día viendo caballos Hagámoslo Tengo una orden, Lynn ¿Podrías llevarla a la mesa? Ahora no, Bobby Estoy con algo, aguarda Ay, chale Esto es raro, siento algo No, no lo sientes Dice Doug la amada estatua Que da la bienvenida a los turistas en el Muelle Maravilla Desde hace 30 años Fue secuestrada de su lugar en el extremo del Muelle Dejando a la policía sin respuesta Si tienen asustados sobre el paradero de Dice Doug Por favor, llamen a este número ¿Dice? ¿Es en serio? ¿Hola, línea de informas? ¿Hola, línea de informas? Aguarde, aguarde Tengo una pista ¿Están confundidos? ¿Y creen que llamó Jerry Lewis? Yo veo agua Lynn, basta Ok Un gran indicio ¿Cuál es eso? Está rodeado de agua y también veo No lo hagas Una sustancia agromosa Bob, estoy hablando Y él está llamando Dice Doug Está diciendo ¡Ayúdenme! Lynn ¡Ayúdenme! Ya, páranme ¡Ayúdenme! Hamburguesas, Bob Una cosa era cuando jugabas con More Teddy y Gretchen Pero cuando llamas para dar pistas Eso es llevar las cosas a otro nivel, Lynn ¿Por qué es tan difícil para ti creer, Bob? Porque no es posible Como cuando el entrenador Blevins dijo que no podía hacer sentadillas ¡Ahora mírenme! Sí, papá ¿Por qué no puedes apoyarla? Apoyarla en esto ¡Sí! ¡Ay, olvídenlo! Tina, no apoyo esto porque es irresponsable y no es real ¿Ah, eso crees? Pero dije que te caerías por la escalera ¿Eso es una amenaza? No, es una advertencia Ten cuidado Ok, terrible Es todo Bien, me parece bien Te vas a caer, te vas a caer ¿Qué? Miren Aparece Dice Doug Quien se encuentra a salvo después de caer en el océano ¡Sí! ¡Es ella ya! What the fuck? Es que... No sé No creo que de verdad Linda tenga habilidades psíquicas, ¿no? Es imposible Pero muchas coincidencias están sucediendo acá, ¿eh? ¡Sí tengo que estar a salvo! Gracias a la pista de Linda Belcher Ppsíquica local ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo encontraron en el agua! Muy bien, mamá Siempre creímos en ti, mamá Recuérdalo ¡Tengo el poder! ¡Hamborguesas, Bob! ¿Me pasas el trapo, Linda Belcher, mujer psíquica? Yo predigo que si... Me cacho Papá, ¿por qué no dejas que mamá disfrute de esto? Como yo dejo que Jim sea el bufón de la familia ¿Podría ser yo? Lynn, me siento curioso ¿Cuándo voy a caerme de la escalera? Todavía no me caí de ninguna escalera ¡Otra vez estás robando protagonismo! ¡Ajá! Ahora sí crees, ¿eh? No Pero si lo hiciera, ¿cuándo sucedería? A las caídas y media ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Qué? Lo siento, Jim ¿Puedes decirlo? A las caídas y media Es más chistoso cuando lo dice Jim Sí Hola, Linda Belcher Hola, Sargento Bosco Pareces una especie de psíquica Sí, es lo que creen algunas personas Ay, que la chilanga Pero diste en el clavo con lo de la desaparición de DC Dog Así fue Oh, my God Necesito tu ayuda en otro caso Uno de verdad Uno muy importante Cuéntame qué es Ok, yo tengo un presentimiento de que esto se va a salir de control Debes ayudarme a encontrar al pequeño niño bandido Oh, oh El niño bandido El de las noticias Ay, Linda, no manches ¡Mamá, trabaja para la policía! ¡En narcóticos! Tengo que descansar ¡Amburguesas, Bob! ¿Quiere que lo ayude a atrapar al pequeño niño bandido? Es un caso importante Muy importante y no quiero tu ayuda La necesito Estoy desesperado El pequeño niño bandido ya robó ocho tiendas en el último mes Y eso es malo para mí No sé si usar mis poderes para atrapar a un niño Como una bruja de cuentos No, creemos que es un hombre pequeño que usa ropa de niño ¡Oh, un enano, eh! Esto va a estar cagado Una peluca, una gorra y patines para escapar Así se mezcla entre la gente Así es Sandy Duncan Para ti todos son Sandy Duncan, mamá Sandy Duncan esto, Sandy Duncan no Estoy muy presionado para encontrar a este bandido Y estoy perdido ¿Está abierto a las sugerencias de los poderes psíquicos? En otra situación diría que no y me reiría en tu cara Pero no tengo pistas y eres mi última esperanza Estás condenado Lo ayudaré como puedas, sargento Genial, empecemos Adiós, niños No dejen que su padre se acerque a las escaleras Que papá baje y suba las escaleras, ¿entendido? Estación de policía ¿Tu empleo está en peligro y traes a una psíquica? Sí, ella resolvió lo de Dizzy Doc Si esto no funciona, el capitán te hará volver a las patrullas Te echaré de menos No te preocupes Estos son los lugares donde atacó el niño bandido No parece haber ningún patrón Quizás tú puedas sentir algo Ah, parece que va a las tiendas en donde hay banderines, ¿eh? No importa Vamos a buscar en la sala de evidencias Todas estas cosas fueron tocadas por el pequeño niño bandido Durante sus numerosos robos Toma alguna de estas y fíjate si puedes decirnos algo ¡Guau! ¿Para qué se usó este? Baja eso, es para otro caso Bien, pero tienen al sujeto equivocado ¿De veras? Sí Bromeaba, tenemos al sujeto equivocado Prueba con esto Muy bien, veamos No siento nada, nada de nada Vamos, haz lo que hiciste con el cuchillo Tic-toc Trato de entender cómo funciona No sé cuándo viene y se va Me golpeé la cabeza la primera vez Quizás deba golpeármela de nuevo Es una muy mala idea De acuerdo No, 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 no Quizás solo tenga hambre Bien, vamos a almorzar Oh, ¿nos van a regalar perros calientes? A mí sí, a ti no Hola chicos Hola Teddy Hola Teddy Chicos, es Teddy Tu mamá me envió en esta búsqueda y es agotadora No encontré monedas ni mujeres con vestidos amarillos Pero encontré este centavo en el urinal ¡Qué asco! No, mi centavo urinado Bien, ¿para qué querían verme aquí? Mamá también nos envió a buscar algo Debemos apostar a un caballo Eso es mejor que buscar monedas Y necesitaremos a nuestro amigo Teddy para que haga la apuesta por nosotros Quizás conozcas a una mujer de amarillo en el hipódromo O veas un caballo con vestido amarillo En este momento acepto lo que sea Vamos a hacer apuestas, niños Mientras tanto, Bob No, pobrecito Ahora le tiene miedo a las escaleras ¿Qué pasa a caer? ¿Qué pasa a caer? Ay, ¿por qué no tenemos barandal? Está bien, hagámoslo fácil Esto es sencillo Ya llevo la mitad Policía Linda, es tu cuarto perro caliente ¿Ya puedes ver algo? No, no todavía Espere, me viene algo Me viene algo No Retrol, saliste, linda Solo era un eructo Escucha, mujer Si no atrapa a este sujeto El capitán me arrancará las pelotas Ahora busca en tu cerebro Y dime dónde atacará la próxima vez Muy bien, muy bien Dame un minuto No, una psíquica no puede predecirlo Mano, un día guardado Veo un edificio Bien, sigue adelante Veo paredes Sí Ventanas De acuerdo Se puede ver a través de ellas Sí, entendido No mames, güey Sí, obviamente las ventanas sirven para eso, ¿no? Hay algo en la pared Quizás sean cuadros ¿De qué hablas? ¿Un edificio con arte? Sigo con gases ¿Será el centro de arte? ¿Es el centro de arte? ¿Martes? ¿Qué? ¿Centro de arte? Celebrarán un baile de caridad allí mismo Muchas billeteras y bolsos y joyas ¡Vamos allí! Aún estoy comiendo mi perro caliente ¡Hay comida, mujer! Diles a mis padres que los extra... Es el paraíso, Paratina Bob Centro de artes ¿Crees que este es el lugar, linda? Espero que sí Sí, es hermoso ¡No es tontería! ¡Tus visiones! ¡Deja de comer! Mi carrera está en peligro Aquí hay muchos policías encubiertos Siempre se lo digo Que deje a la policía Y se dedique a tocar Fuera de aquí Vas a dejarnos en evidencia Está bien, está bien Cállate, mujer ¡Hamburguesas, Bob! ¡Ya volví! ¡Ah, qué bien! Nada de lo que dijiste era cierto Y ahora todos están enojados contigo ¿Qué? Es verdad, linda Fui a Filadelfia anoche Y descubrí que mi ex novio está casado y es muy fiel ¡Muchas gracias! Bueno... Sí, mi reunión con el contador era porque me van a auditar, linda Limpié mi bañador, como me dijiste Y ahora se ve ridículo Sí Por fin se dio cuenta, ¿eh? Quizás vi la billetera de Mold cuando se cayó Y los teleoperadores llaman a las tres todos los días Y tu mano olía a naranja ¡No, Dios! ¡Me engañé a mí misma! ¿Qué tan enferma? ¿Qué tan jodida tienes que estar para creerte tus propias mentiras, eh? Eso creo que sí se llamó... Creo que hay una enfermedad que consiste de que puedes creerte tus propias mentiras Entonces, ¿admites que no eres...? No soy psíquica ¿Quién lo hubiera imaginado? Solo yo, supongo Lo siento, disculpas, lo siento ¡No arrojen! ¡Dejen de arrojar cosas! Supongo que me dejé llevar y los defraude a todos Es lo que hiciste Al menos nadie salió lastimado ¿Qué? Bosco está en problemas Por mi culpa puso en peligro toda su carrera Creyendo que el pequeño niño bandido robaría en el baile de caridad Hamburguesas Bob Bobby, soy yo Estoy en el hipódromo ¡No! ¡Toda la plata! F, 85 dólares, ¿eh? ¿Linda está segura de que el vestido era amarillo? ¿Podría ser algo floral y no un vestido, sino un chaleco? Creo que deberíamos encontrarnos Pero no siento nada de química, para ser honesto Nada, en lo absoluto ¡Teddy! ¿Qué pasa, Bobby? Escucha, por increíble que parezca, Linda no es psíquica Ajá Sí Muy bien, qué alivio Me sentía terrible con sus predicciones Pero los niños se van a sentir defraudados ¿Por qué? Apostaron todo al caballo que eligió Linda Espera, ¿dónde están los niños? Conmigo en el hipódromo ¿Qué? Deberías cuidar mejor a tus hijos, Bobby No Podrían terminar en cualquier lado En este caso están seguros conmigo en el hipódromo No hay nada de qué preocuparse Dina, no toques eso Luis, sal de la pista Pasan los caballos Me tengo que ir a dios ¡Teddy! ¡Teddy! Ay, ve a decirle a Bosco que no eres psíquica Yo iré a buscar a los niños al hipódromo ¿A dónde los enviaste? ¡Qué locura! Centro de artes ¡Bosco! ¡Bosco! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tengo malas noticias Creo que... Creo que no soy psíquica después de todo No soy de verdad Solo aficionada ¿Qué? Bueno, sí, lo siento mucho Escucha, arriesgué todo aquí Porque dijiste que tenías poderes Mejor que los recuperes Y rápido, mujer Porque voy a arrestar a alguien ¿A quién va a arrestar? A ti ¿A mí? Sí ¿Por qué? ¿Por comer demasiados perros calientes? Por hacerte pasar por psíquica Mira, es castrando al Lilio Ahora viene nuestra carrera Quiero su autógrafo Niños, aquí están Y Teddy Teddy también bobeó la Teddy Niños, hora de llegarle No, 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 no Ya viene nuestra carrera Ya hicimos nuestra apuesta Y Tina quiere un autógrafo del caballo No es bueno para sostener el bolígrafo ¿Puedes firmar como si fueras él? Ah, está bien Debes ponerte el bolígrafo en la boca Ah Espérate, espérate ¿Por qué tiene una peluca este tipo? No tengo todo el día Mira, así Como si fueras un caballo Como si el caballo pudiera Pudiera firmar una Ok Un poquito sospechoso Pobre pendejo Es para mi número de payaso Soy un payaso jockey que anda en patines Wow, triple amenaza No inventes El pequeño niño bandido ¿Qué dijiste? ¿Yo? No, nada Que tengas una buena carrera Gracias ¿Qué? Dijiste gracias Lo siento, vete ya Gracias No problemo Predigo que es mi esposo Solo bromeaba Sabía que era él Identificador de llamada Lo siento, hola Linda, está aquí El pequeño niño bandido Está en el hipódromo Es un jockey ¿Qué? Está por empezar la carrera Dile a Bosco que venga en cuanto pueda Bosco Buenas noticias Bobby acaba de llamar y digo Vamos castando Lirio Correría mucho más rápido Sin las cerraduras Y está en la recta final Castrando a Lirio Se está dejando Mi hermano Valió madre No No, no, no No, no Habríamos ganado Mi próximo cumpleaños será aquí en el hipódromo Hamburguesas, Bob Y el pequeño niño bandido irá a la prisión Estoy con el oficial a cargo del arresto El sargento Bosco Esto es una advertencia Si cometen un delito y miden menos de 1.50 Bosco los atrapará Aunque tuve un poco de ayuda de una amiga Mi pistola Mi amiga Que culero No, wey, tanto No mames Por lo menos dale créditos a la pobre, ¿no? Mi otra pistola Wow ¿Cuándo saldrá al aire? Bien, me alegra que ahora todos estemos de acuerdo en que los poderes psíquicos no existen Oh, creo en eso, Bob ¿Qué? Sí, quizás yo no tenga poderes, pero sé que existen Después de todo lo que pasó, Lynn Sí, Bob Tengo fe en lo desconocido y tú no Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría ¿Quién sabe? Hay que estar abierto a estas cosas, ¿no? Lynn, alguien por poco pierde su empleo Pero en cierto modo, mamá ayudó a Bosco a atrapar al pequeño niño bandido No, no fue así Nosotros lo vimos y la llamamos Si mamá no hubiese pensado que tenía poderes, jamás habríamos ido al hipódromo Sí, papá ¿Lo ves, Bob? Uh, todo estaba fríamente calculado, ¿eh? Y seguramente ahorita va a suceder el accidente de Bob Ay, todos están orates, no hay tal cosa como los... Bob ¿Sí? ¿Estás bien? Sí ¿Me acabas de caerte? No, no me caí De acuerdo Bajé las escaleras, las bajé muy rápido Las bajé con estilo, papá Cada quien baja sus escaleras como se le dé la reputísima gana Creí que había escuchado una caída ¡Jean! ¿Sí? ¿Puedes bajar? Sí, me encantaría Tiene poderes Es una bruja ¡Qué mala! Ah, todo chingón, es todo chingón Muy bueno, vamos a ir al siguiente episodio Agarrémosle ¡Ecuestrenautas! Granja del Valle de los Caballos Buenos días, Carrosa Buenos días, Peguisis ¿Quieres pasear por la ciudad? No, hace demasiado calor para trotar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Marily Little Pony? ¡Chantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ecuestrenautas! Lancé un hechizo sobre la granja del Valle de los Caballos Y traeré mil años de oscuridad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Debemos detenerlo! ¡Al establo, ahora! Tengo un presentimiento de que es un sueño de Tina, eh Peguisis Hedor Carrosa Y Mini Juntos son ¡LOS ENCUENTRONAUTAS! Tu superpoderes es hacerte chiquito ¿Acaso me gusta este programa? Ah, ok Debimos mirar las repeticiones de Melrose Place Carrosa, ¿estás contenta como yo? ¿Puedo ir hoy a la convención de los secuestrenautas? ¡Sí, quiero competir! Bueno, no es una competencia, Carrosa ¿Estás lista, cariño? ¡Nací lista! ¡En marcha! ¡Todos! Espera, ¿ustedes también van? No iremos a una convención de ponis de juguete Y Carrosa se comprará una montura nueva ¡Por fin! Carrosa es un nombre raro para un caballo, ¿no? ¿Por qué? Es como decir, ¿quién lleva la carroza a carroza? En fin, ¿por qué estoy analizando este programa? Como sea, no pueden ir todos ¿Quién me ayudará en el restaurante? Yo no Cambié las tareas con Antonio Está bien, olvídenlo ¡Vayan! ¡Sí! Me quedaré con Antonio ¿Y quién es Antonio? El empleado que inventó Jim Debes saber que... Ah, su amigo imaginario Él cree que mataste a su padre Así que quizás deberías cuidarte Ecuestrecon Hey, Bob, ¿irás a Ecuestrecon? Eh, no, Teddy Es una convención para niñas A las que les gustan los ponis de juguete Eh, no, Bob Es para hombres a los que les gustan los ponis de juguete Ecuestículos ¿Ecuestículos? Sí, porque tienen testículos Porque son hombres Estoy aquí, estoy aquí, estoy... ¿Dónde estoy? Esto no es lo que... ¡No! ¡No mames! Es como una convención de furros ¡Vete a la vera! ¡Puta! ¡Qué horrible, ¿no? O sea, respeto a los furros No se equivoquen Pero... Pobre, pobre Tina, eh Estar esperando todo el día Por conocer y comprar ponis Y que todos... ¡Ay! ¡Horrible, horrible! Lo que esperaba Es muy sospechoso ¿Parecen hombres? Creo que son hombres Este es un especial de hombres ¡Descubrimos un nuevo tipo de hombre! ¿Crees que son peligrosos? No Ay, no, pobre Tina Lo sé, ¿verdad? ¿Por qué los hombres tienen que arruinar todo? No lo sé, pero lo hacemos Nos asustemos Cosa de hombres ¡Vámonos! Con todo Sí, con todo Y esto también Es un buen espectáculo ¿Lo es? Sí, bastante bueno Al menos algunos episodios antes del nuevo inicio Entonces creo que deberíamos entrar Eh, no Yo dije que quería verlo No, que quería recorrerlo con mis piernas Sí, Tina ¿Qué somos para tu visión? ¿Gente que camina sobre sus piernas? Bueno Voy a ir a ver el patio de comidas Sí, miremoslos comer Y mírenme comer a mí Deben saber qué estoy haciendo con los nachos ¿Qué? Ya verás Muy bien Voy a ir a dar una vuelta Nos vemos en 12 horas Monturas Uh, este me gusta Está cocida a mano Cuesta 95 dólares Vete al chorizo 95 dólares Por esa mamá Bueno, en realidad He comprado peores cosas Sí, vale la pena Tina, cómpratelo 95 ¿95? Puedes comprar una montura de verdad con ese dinero No importa No puedo comprarte una montura nueva No me mires así Bonita muñeca de carroza ¿Es de tu papá? Ah, no es mía Pero, pero ¿qué es lo que pasa, señorita? Me siento un poco fuera de lugar aquí Tal vez porque no tengo suficiente dinero Y no soy un hombre adulto Casi ni se nota Oye, ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿Él es un pado? ¡Tadá! ¿Horseplay? Un placer ¿Pony Danza? Hola Y yo soy Bronconius Genial, soy Tina Empezaba a sentir que este no era mi lugar ¿Es una broma? Este lugar es para todo el mundo De eso se trata ser un ecuestrenauta Puede ser lo que quieras Sin prejuicios Bueno, yo sí tengo algunos prejuicios Como este Eres un desastre ¿Estás bien? Ey, eres un bonito desastre Quiero hablar más sobre ese pony, Tina ¿Cuándo lo compraste? Salí del útero con él Bromeaba, me lo regalaron para mi cumpleaños ¡Oh! No me di cuenta que era una broma al principio Bueno, mi teoría es que la serie original y el relanzamiento suceden en el mismo multiverso Sí, eso tiene mucho sentido Si nos ponemos a pensar seriamente, esto es un poco turbio, ¿eh? Una convención de puro hombres donde hay una niña Y consiguió amigos que son medio furros y que les encantan los ponies What the fuck? ¿Cómo explicas lo de Incepticon? Vamos, ¿estaban Incepti bromeando? Supongo que sí Tina, ¿alguna vez pensaste en vender ese pony? Oh, no, ¿por qué broncoño? Uh, es muy valioso, ¿verdad? No, era broncuriosidad ¿Y eres la dueña original? Sí, pero odio decir que soy su dueña Prefiero madre, cuidadora, mejor amiga y modelo a seguir Y no podría haber tenido mejor modelo. Mira todo lo que has logrado, Tina, con tu flequillo y tus calcetines. Gracias. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Es la nueva muñeca cósmica brillante de carroza! ¡Y no la necesito! ¿Quieres cambiarla? Sí, no lo sé. Tina, 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 enfréntalo. Tu muñeca de carroza empieza a verse un poco... venida menos. Mis amigos y yo creemos que te mereces una renovación, ¿no es así, muchachos? ¡Hijos de la chingada! ¿Qué es lo que están flaneando estos malditos perros feticheros con unicornios? Curioso. Ese juguete cuesta un chingo de plata, ¿verdad? ¿Es un juguete exclusivo o algo parecido? ¿No es así, muchachos? Sí, claro, claro. Es lo que creo. Date un gusto. ¿Lo ves? Esto es desagradable. Pero esto es tan... bonito. Sí, lo es. Uh, la tentación le llama, ¿eh? Todos te envidiarán. Ah, no recuerdo. ¡Genial! ¡Bueno, me voy trotando! ¿Qué? Muchachos, nos vamos. Adiós. Adiós. Ah, adiós. Tengo a la más rara de las muñecas de... ...de carroza y solo tuve que estafar a esa pequeña niña. Tina no tenía ni idea de lo que valía. Uh, te metiste con la persona equivocada, pinche pendejo culero. Genial, Bronconius. Bien hecho. Tina, un sujeto acaba de engañarte y quitarte tu poni de juguete. ¿Qué? No. Es decir, bueno, ¿por qué dices eso? Él acaba de decirlo. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¡Estafaron a Tina! ¡Ah, pardios, pardios, pardios! ¡Ay, se los dije! Nunca daríamos sinos el patio de comidas. ¿Ah, por qué estás guapo? ¿Cómo pude ser tan idiota? Bronconius aprovechó de mí. Queremos venganza. No puedo creer que te haya quitado tu poni. Ecuestículos, no se puede confiar en ellos. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué tiene tu caballo de especial? La ecuestrenauta más rara. Solo hay seis en el mundo. Mi carroza era rara, pero nunca dijo nada. Era tan humilde. Tiene un extraño defecto de producción. Tiene pata de camello. ¿Dedo de camello? No, una pata de camello. Oh. Esto es ridículo. Solo es una niña. Y lo compré la noche antes de su cumpleaños de cinco, cuando tu madre recordó que no te habíamos comprado nada. Iré a esa convención y recuperaré esa muñeca. Bronconius no te la devolverá, papá. ¡Despierta! Engañó a Tina y debemos devolver el engaño con un engaño. ¿Cómo qué, Luis? Papá llegará allí disfrazado de ecuestículo, con todo lo que debes saber del espectáculo, ganará su confianza, se infiltrará en su lugar sagrado y robará su poni. ¡Sí, sí, 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 sí! No, no y no. ¡Ay, vamos! Te vendría muy bien un cambio de imagen, papá. Yo siempre quise hacerte un traje tonto para que usaras en público. ¿Y tú me amas? ¿Habías cualquier cosa por mí? Sí, hazlo por nosotros. Ven, como quieras. ¡Sí! Este sí que es un verdadero papá. ¿Tú crees que los papás delatan? ¿Pueden hacer esto? Chíngate, te botan, güey. Te compran otro juguete medio partido por ahí. ¡Papá, caballo de incógnito! ¡Hamburguesas, pa! Me gusta comer un buen picnic luego de una misión. Y a mí me gusta comer un buen picnic después de un buen picnic. ¡Mini! ¿El poder de Mini es que es pequeñita? Sí, papá. Ajá, yo también dije lo mismo. Es muy útil en muchas de sus misiones. ¡Concéntrate, maldición! Lo siento, Tina, lo intento. Papá, debes estar perfecto. Esta gente sabe todo lo que hay que saber del multiverso ecuestrenauta. Un error y se acaba todo. Bien, lo miraré un par de veces más. Tomaré notas. No mames, güey. Tiene que leer una pinche Wikipedia. Tiene que ver como 50 películas para entender esta. El ore de los unicornios. ¿De veras? No podemos arriesgarnos. Está bien, lo usaré. Te cepillas con la crin. Sí, 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 ya entendí. Lo estás haciendo al revés. Está bien, es que tiene dos crines. Ah, esa es la golden. Ya entendí. Oh, por Dios, oh, por Dios. Las mamás que tienen que hacer Bob por la familia, eh. Ah, esto es increíble. No tengo palabras. Papá, las preguntas. ¿Con quién se casó Caballana en la temporada 3? Ay, con el príncipe Caballón. No, no, no. Fue el rey Caballero. Correcto. ¿La capital del Valle de los Caballos? Bueno, muchos creerían que es Caballerdán porque es la ciudad más grande. Pero en realidad es Caballork. Muy bien. ¡Ja! Yo hubiese dicho Cabashington. Y finalmente, ¿quién ganaría una batalla entre los cuatro ecuestrenautas? Ay, me lleva... Pregunta capciosa. Porque los ecuestrenautas tienen un lazo de amistad mayor que cualquier fuerza en el universo. Así que jamás pelearían. Estás listo. Bobby, todo esto me está excitando. Eres como un es... Linda, por favor, acá no. A menos que a Linda le guste coger con personas vestidas de unicornio. Linda, ¿otro fetiche descubierto? Oh, espía sexy. Sí, algo así. Pero uso un disfraz de caballo. Sí. Me cuesta con. Recuerda, eres Bocéfala. Es su personaje menor favorito, así que tendrás algo de qué hablar. Tu nombre de Pony es Bocéfala. Ay, ¿para qué necesito un nombre? ¿Tú tienes nombre de Pony? No, soy una chica. Las chicas solo miran el programa. Pero tú eres un hombre, así que actúa como hombre y usa tu nombre de Pony. Espera, creo que los veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Justo detrás de ti. ¡Aborta! ¡Toma tu cápsula de cianuro! ¡Chin cuelga! Ey, bonito traje de Bocéfala. Gracias, es mi personaje menor favorito. Bueno, que tengas buena convención. Yo también iba en esa dirección, sí. Me encantan los ecuestrenautas. Ajá. Mucho. Todos los ponis interactuando. Es mi teléfono. Un momento. ¿Qué pasa? Papá, estás nervioso. Desde aquí veo que estás nervioso. Relájate, hazlo, hazlo, hazlo. Vamos, relájate. Papá, caminas raro. No me ayudas, Jim. Solo digo que tengas cuidado con... Ay, de acuerdo. Como se han oído hablar de esa rara muñeca carroza que... Miren, es Bronconius. Ay, ¿ahora qué? Papá, es él. Es el que se llevó mi pony. No dejes que te vea caminar. Hola, Bronconius. La pasaron súper bien hoy. Papá, 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 papá. ¿Quién es este sujeto? Este Bocéfala. Ah, en realidad es Bocéfala, pero pueden decirme. Es un recorte del nombre. Bonito traje. Ah, gracias. No, era un sarcasmo. Es ridículo. ¿Qué? ¿Seguro que él utiliza un traje ridículo? ¿No se te cae el culo al decir eso? No sé por qué dije eso. ¿Qué tiene de malo? De hecho, es 50% el traje y 50% el cuerpo que lo lleva. Bueno, quinta temporada, episodio 12, y quiere que le devuelvas el traje después de que lo laves. Pero es una especie de potro salvaje. Me gusta. Oh. Pregunta, ¿qué les falta a nuestros rostros? ¡No están pintados! ¡A pintarse la cara! ¿Bocéfala? Sí, claro. Sí, cuenten conmigo para eso. Ay, Bob. Un verdadero padre, verga. ¡Bocéfala! ¡Hala! ¡Ecuentrarate! Miren a Bob, está tan feliz. ¡Qué día de juegos! Está tan metido en su personaje que se olvidó quién es. ¡Ay, por Dios! ¡Si se vuelve un doble agente y no empieza a espiarnos a nosotros para ellos! ¡Ay, qué día! Después de tanta diversión, estaría de pelo sentarnos y charlar de los coleccionables más raros que estuvimos comprando últimamente. No, empieza tú. Me encantaría, pero debo ir a cicalarme para la fiesta. ¿Vas a la fiesta? ¿La fiesta? Sí. Ah, sí, claro. ¿Te acicalas? ¿Te cepillas? Sí, sí. Me acicalo y me cepillo. Bueno, todos haremos lo mismo y nos veremos en la fiesta. Bien, hablaremos. ¿En la fiesta? Sí, sí, sí. Tengo que ir a cepillarme. ¡Nos vemos, Bob Céfala! Tina empieza a hacer lugar en la biblioteca. Carrosa vuelve a casa. No guardo a Carrosa en mi biblioteca. Es una manera de decir, Tina. Pero podría hacer espacio en mi vestido. Olvídalo. Ok, en la biblioteca. Una fiesta de furros. Debe de ser una noche inolvidable, ¿verdad? Porque no, esta mamada no sucede todos los días, ¿no? Sí, fue genial. Fanáticos de My Little Pony. Hola. ¡Bob Céfala! ¿Bebes? Claro. Estábamos hablando de cuál de los secuestrenautas tiene el mayor poder. No quiero meterme en esa discusión. Vamos, Bob. Debes responder. Bueno, seguro que es Headhorn. ¿Qué? ¿Qué? Aguarda. Solo bromeaba. Horseplay, tranquilo. Lo siento. Es que me gusta mucho Headhorn. ¡Órale! ¿Qué le pusieron a esto? Es un cóctel diseñado por y para amantes de ecuestrenautas. Se llama Medicina Equina. Esto te ayudará a meterte en el personaje, Bob. ¡Chilo! ¡Bob Céfala! ¿Tú te cepillaste? Sí, este sí. Creí que lo había hecho. No se nota. Yo sí lo hice, broncoño. Por favor, Zampadal. ¿Quieres beber otro trago? No, estoy bien, gracias. Dos, por favor, maestro. Beberé otro. Estoy impresionada con todo lo que estudió, papá. Tiene mucha memoria para los detalles. La habilidad más útil del mundo. Ya lo sé. Mi caballo zombie. ¿Cómo llegó esto aquí? No es canónico. ¿Qué es qué? ¿Quieres decir náutico? No canónico. No canónico. Está loca. Neutralicémosla. Papá, llámame ni bien. Escuches esto. Estás en problemas. No canónico. No canónico. Llamada de casa. Qué buena fiesta. Es decir, está muy bueno el antro, salvo por ese sujeto. Eres muy bravucón. Eso es novedoso. A veces todo es demasiado feliz en el Valle de los Caballos, ¿sabes? Claro, es lo que yo siento todo el tiempo. Y puedo preguntarte algo. Sé que eres experto en cosas de ecuestrenautas. Oh, es algo que suelo demostrar todo el tiempo. Bueno, oí un rumor de que existe una muñeca carroza muy rara con una pata de camello. ¿Sabes si eso es cierto? Es verdad. Pero nunca había visto una hasta que finalmente... ¡Brancaños! ¡Ven a bailar! Bob, ven, demostrémosles cómo se hace esto. Es que me da asco. Lo siento, no puedo. No mames, pobres, pobres señores. Bueno, por lo menos se divierten a su manera, ¿no? No hay que criticarlos. Tampoco están robando, matando. Se están divirtiendo con sus fetiches turbios. Pero la están pasando bien. Mamá, papá está en peligro. ¿De qué hablas? Está rodeado de hombres que juegan con ponis. No hay ningún peligro. No. Cuando le di las cosas para que estudiara por accidente, puse algunas de mis historias de ecuestrenautas. Cree que pasaron cosas con zombies que en realidad no pasaron. Y si dice algo equivocado, no será un ecuestículo. Tenemos que ir a buscarlo. Tina, te amo. Pero por favor, no me obligues a volver a entrar allí. Huele mal. ¡Tenemos que ir! ¿Y esto? Esto es muy poderoso. ¡Son podolas genial! Casi tan genial como cuando los ecuestrenautas tuvieron el baile y conocieron a esa chica de la tierra con pelos oscuros y gafas que tenía tres novios. ¡Y se siente bien! ¿A dónde vamos? ¡Oh, no, no! Caballeros, la fiesta después de la fiesta. ¡Oh, que chingue su madre! Creo que... Yo dije que está chido que las personas se vistan de unicornios o caballos. Está pasable, ¿no? Pero que te vistas de caballo y que te nalguen... Esta fiesta se está subiendo de tono, ¿eh? Esto me da miedo. ¡Oh, esto ya es tu orgullo! Es decir, me divierte, me gusta. Zampaddle, no, 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 no. ¿Acaso tu nombre es Bob? Oh, yo solo estaba... Bob, ven aquí. Lo siento, Zampaddle. Siempre me lo hace. Todos estos secuestículos débiles, patéticos. No, no, yo no creo eso. Bueno, un poquito, a veces. Somos más duros que ellos. No le tememos a la muerte. ¿Qué? Porque somos mejores amigos, Bob. ¿Somos mejores amigos? ¿Me lo pides? Porque acepto. Y te contaré un secreto sorprendente de los secuestre milagros que yo mismo descubrí. ¿Me preguntaste acerca de un pony con una pata de camello? Sí, sí, sí. Sígueme. Sí. ¿Dónde está papá? Podrían descubrirlo en cualquier momento. Debemos encontrar a Bronconius. ¿Pero cómo? ¿Quién quiere ir a la fiesta de Bronconius? Oh, bien. ¡Mamá, mamá! Debemos seguirlo. ¡Pero quiero bailar! ¡Muévelo! Bien, pero nunca me dejan bailar. Quiero enseñarte algo único y fabuloso. ¡Andale, estáis! ¿Qué? Ah, no, 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 nada. Solo una caja muy segura. Oh, bueno, es la caja fuerte del hotel. Bob, deleita tus ojos con... La secuestre en autos más raras que se han producido jamás. La edición especial escocesa de Hethorn. La versión estoniana de Peggy Seas. La Peggy Stroica. Derribó el muro. Una mini recubierta de oro que antes era de Elton John. Ok. Y este es el mayor de mis tesoros. La ultra rara carroza con pata de camello. Sí, sí. ¡Ay, God! Es una colección genial. Eh, ¿puedo ver a carroza? Ah, esto es más que una simple colección, Bob. Los secuestre en autos son jóvenes para siempre. Tienen poderes y los más raros, más poder aún. Pero yo puedo utilizar ese poder y absorber su juventud. ¿Sabes qué edad tengo, Bob? 49, pero parezco... Sinceramente, te ves más acabado, ¿eh? Yo pensé que tenía 55, 60, pero... Esco de... 39 o 20. Sí. O más joven. Bob, mi mejor amigo. Podría ser como yo. Podríamos vivir para siempre. Lo único que debes hacer es besar el muñeco de esta manera. Ah, ¿beso indirecto? ¡Órale! Estoy rejuveneciendo. ¿Puedo sentirlo? ¿Lo ves, Bob? Sí. Mira por el rabillo del ojo. ¿Lo sientes? Sí, sí. Se ve bien. ¿Aún me reconoces? Sí. ¡Inmortalidad! ¡Los secuestrenautas no mueran nunca! Lo siento, pero mi mente está enferma seguramente, pero... O sea, si este tipo es capaz de besar al unicornio de forma peculiar, ¿tú sabes qué atrocidades le habrá hecho este muñeco? Yo, si fuese Tina, mínimo lo baño con Clorox, hace todo lo posible para que esté limpio, ¿eh? Por si las dudas. Excepto por Zombie Horse. ¿Discúlpame? Zombie Horse, el quinto ecuestrenauta, murió y se convirtió en zombie... ¿Zombie Horse? Pero, ¿por qué te cuento esto? Sí, viste todos los episodios. De hecho, sí, vi todos los episodios. Bueno, como sea, estamparé mis labios sobre carroza. ¿Por qué no volvemos a la fiesta? Pero yo, yo quiero, quiero besar a esa muñeca. Eres un verdadero cuestículo, ¿no, Bob? Sí, claro, ¿por qué no lo sería? Entonces, Bob, ¿no tendrás problema en decirme el tatúo oficial no oficial de los secuestículos? Ah, no, no, no tengo problema en hacerme un tatuaje. Quizás, no, quizás lo pensaría, lo pensaría un poquito. Quítate la camisa. Ay, caray. Ay, no manches, no manches, no manches. Ay, no mames, Buff, es capaz de tatuarse por, por, para recubrir el juguete de Tina, eh. ¿Qué le están haciendo a mi Bobby? Creo que le estaban escribiendo un mensaje con una aguja mientras un hombre lo sujetaba. Un tatuaje. Se lo van a coger. Hijo de la chingada, no. Pues creo que no deberíamos... ¡Silencio! De acuerdo, suena bien. Claro, Bob, si nunca antes te hiciste un tatuaje, a veces un tatú muy pequeñito se siente como un tatuaje enorme. Pero solo es una ilusión de los sentidos. Ay, me encantaría que le dijeras tatuaje. ¿Y qué estoy diciendo? Tatú, está bien, terminemos con esto. Déjenme entrar, soy Tina. La chica a la que Bronconius le robó el pony, no lo tatúen. ¡Contraorden, tatúenlo! Que diga amo a Linda. ¡Háganle más tetillas, nunca son suficientes! ¡Pregúntenle a las gatas! Lo sabía, nunca fuiste un verdadero ecuestículo y me mentiste, mi mejor amigo. Por favor, primero estaría Sunpuddle, luego Horseplay y luego Ponydance antes que tú. Bob, podríamos haberlo tenido todo, podríamos haber tenido el mundo entero para nosotros. Y lo arruinaste, lo arruinaste todo, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por tu hija? Eh, sí, y está sobrante. ¡Tatúenlo! ¡No! ¡No! ¡Basta! Oh, la puerta estaba abierta. Sí, es para no tener que levantarnos cada vez que alguien golpea. ¡Tú! ¡Vete, ya terminé contigo! Pero yo no. Miren en lo que se han convertido. Traicionaron el significado de los ecuestrenautas. Y no hablo del estilo extraño, confuso y sensual de esta fiesta. Me gustan las cosas extrañas, confusas y sensuales. Por ejemplo... ¡Tena! Lo siento. Pero ser un ecuestículo significa no juzgar, ¿cierto, Horseplay? Tú me aceptaste y ni siquiera tengo testículos. Broncoño secuestró lo que todos aman. Y lo corrompió. Es el verdadero Xandar. Sé quién es ese. El malo. ¡Silencio! ¡Séquala de aquí ahora! Los ecuestrenautas nunca se enfrentarían a un poni amigo. Tienen un vínculo de amistad mayor que cualquier fuerza del universo. Y lo saben. Tiene razón. Vamos, arriba. ¿Qué? ¡Yo mismo lo tatuaré! ¡Nunca fuiste bueno con nosotros! Nunca te tomaste el tiempo para conocernos y somos personas fantásticas. ¡Ponte una camisa! ¡Esperen! ¡Papá tiene un tatuaje! ¿Sí? ¿En serio? ¿Y qué tal está? ¿Está bueno? ¿No? No. ¿Qué carajos es eso? Parece una... Un dedo con alas. Un dedo. No, es cool. Más o menos. Algún día todos morirán y yo seguiré teniendo el cuerpo de un muchacho de 20 años. Bien, ya estuvo. Abramos la caja. Nunca abrirás esa caja. La combinación está basada en una referencia de los ecuestrenautas tan oscura que solo el ecuestículo es más inteligente y sabio. Podría adivinarla. Y ese ecuestículo soy yo. ¿Recepción? ¡Pare pendejo! Aquí tiene. Bueno, creo que eso fue muy fácil. Gracias. Carrosa, te eché de menos. ¿Así que buena fiesta? Muy buena. Muy bien. Adiós a todos. Son Puddle, yo te llamo. ¡Eso espero! ¡Hamburguesas Bob! Tina, debes estar contenta de haber recuperado a Carrosa. ¿Qué pasa? Estoy guardando a Carrosa. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que ya estoy grande para jugar con... ¿Es en serio, Tina? Después de que Bob se tató hace una cosa horrible en la espalda al día siguiente, ¿ya no quieres jugar con el juguete? Tena, juega con la muñeca, ¿sabes? Pero, gracias por recuperarla. Tina, juega con la muñeca. Pero estoy grande para... Tina, juega con el caballo. Juega con el muñeco, Tina, haz lo que dice el papá. Tina, juega con el... ¿Está bien? ¿Puedas que salte? Bueno, no puedo saltar en la línea. Ya sé que no salta y ¿sabes por qué sé eso? ¿Por qué? Porque leí 1200 páginas de basura sobre Cuestre Nauta, sigue jugando. Ok. Hasta yo estaría súper cabreado. No mames, güey. Pobre Bob. Es que no lo aprecian, ¿eh? Imagínate haber tenido un papá como Bob, ¿eh? Sería un sueño hecho realidad. Pero estos hijos de Bob no lo aprecian. Pero bueno, chicos, ya les pido. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo suculente episodio. Hasta la próxima. Adiósito y bye bye.